Música Cuando uno se capacita, aprende a valorar lo que uno tiene dentro de su finca y es importante porque de todas formas hemos aprendido a que dentro de nuestra finca tenemos unos tesoros importantísimos y pues los queremos explotar, darlos a conocer y pues invitar a las personas que quieran visitarnos ahora que ya Cajibío entra a ser parte del ecoturismo, agroturismo, entonces pues hay diferentes emprendedores que habemos y todos estamos en la explotación de los recursos que tenemos dentro de nuestras fincas. Música Aquí les podemos mostrar lo que tiene que ver con el café, el plátano, la caña, cuestión de frutales, lo que es la mora, la pitaya, maracua y de eso pues mostrar los derivados que se sacan de ellos, tanto de las frutas como del café. Es hacerle una invitación a todas las personas que a veces, pues por lo menos la gente joven, que es lo que nos preocupa ahorita la nueva generación que pues no le están poniendo como cuidado al campo, están pues se puede ir estudiando, que es importante estudiar, sí, pero pues están emigrando hacia las ciudades y pues haciendo un poquito hacia atrás de lo que fue el COVID, pues regresó mucha gente que estaban en la ciudad y están aprendiendo a valorar lo que es el campo. Ahorita pues muchos están, se puede decir volviendo a recuperar lo que es el campo y la invitación es que no abandonemos el campo, el campo es nuestra finca, es decir pues pueden salir a mercar, tengan plata o no tengan plata, mercan, en cambio si se van a las ciudades, pues si tienen plata comen y si no, no tienen. Y marías, auroras, carmelas y otros cuantos lindos nombres de mujer Y de arriba va, de arriba abajo, abraza un camino, abraza un camino Por el que pasamos, por el que pasamos, todos los campesinos Y en el florecito de mucho color, donde yo me pongo, mi cita de amor Entérese de los acontecimientos más importantes del centro del departamento del Cauca con Yamir Noticias